¿Qué es el Miniteletón? ¿Qué es el Miniteletón? Las actividades empezarán desde las 4 de la tarde de los días sábados para culminar el día 15 y 16, lo que será la teletón normal que vamos a hacer, donde estaremos iniciando y finalizando en la calle Linares desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Han encontrado apoyo ustedes en más comerciantes y vecinos? Por el momento todavía no, pero sabemos que ellos en el momento se nos abocan y esperamos contar con todo el apoyo de todos los comerciantes y de todos los jutiapanecos de buen corazón.